No me quieras por piedad, porque no puedes ser Que yo busque caridad para hacerme querer No creas que soy tan niño que no pueda comprender Lo frágil del cariño que avives a una mujer Has seguido por el mal, no has querido entender ¿Cuál es el cariño ideal? Cariño de mujer Pagando por el mundo sabrás la realidad Para que no confundas cariño por piedad Todos a bailar parejitos Has probado tú la piel de mi primer amor Para convertirlo en hiel, matando mi ilusión No ataques el cariño ni el decoro a la mujer Llevando por destite que es tu modo de querer Has seguido por el mal, no has querido entender ¿Cuál es el cariño ideal? Cariño de mujer Pagando por el mundo sabrás la realidad Para que no confundas cariño por piedad Pagando por el provecho Pagando por el mundo sabrás la realidad Pagando por el mundo sabrás la realidad Gracias por ver el video.